Hola amigos, bienvenidos a la Ruta del Juanca, el día de hoy estoy aquí en el Parque Navarro de la Floresta y vamos a presentar a la gente del barrio, las huequitas, los restaurantes, así que no se pierdan porque aquí en la floresta, en la Ruta del Juanca Mijines, ¿cómo están? Ya estamos aquí en la Burgerquito y hoy día vamos a conocerla, así que vénganse por acá porque vamos a conocer este lugar Mijín, ¿cómo estás? Qué gusto hermano, muy bien, llegando un poco tarde pero ya estábamos aquí Ya está, ya era que vengas a las 7 de la mañana, es que tenemos empanitas con café Chuta, la próxima vengo a las 7 chicos, ¿cómo estás amigo? Qué gusto, estamos en Burgerquito, un lugar chéverazo Chimo, ¿y en qué viniste? Hoy viene en el Colón Camal, o sea aquí abajo nomás Qué del fructo, qué del fructo, qué chévere, la verdad que me encanta la temática de Burgerquito Oye, pero, como que está muy hablado, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a hacer algo? Vamos te tiendo como caseritos, vamos a prepararle al huevo, ¿no? Vamos, vamos, vamos Oye, qué chévere, aquí tenemos las salsas, ¿no? ¿Qué nada más tenemos acá? Tenemos el ají de tomate de árbol, un ají verde, el pico de gallo, un ají de remolacha que es buenísimo también Y una mayonesa con hierbas de ajo Oye, ¿y la salsa de barbecue parece o es de ajícito? Es de ajícito Oye, qué buenazo, el pico de gallo, lo máximo con una hamburguesa Bueno, vamos a ver Antes Juanca, te quiero presentar a tú las hamburguesas Eso, el duro, a ver cómo Esa es, ¿y acá? La princesa de la empanada también La princesa, hola, mucho gusto, gracias Ya que estamos hablando de las salsas, pruébate una con una empanadita, ¿qué te parece? Una empanadita Pero Juanca, prueba bien, pues hermano, ¿qué tal te pareció? No, no, está riquísimo, vamos a la otra prueba Si pega o no pega Puta pega pero full, riquísimo Y mira con un alquicito, venga, venga A ver, pontele Pico de gallo Vea Y el alquicito de tomate El tradicional El tradicional, y miren, miren Está así, así como no regresar acá al burger, quito el chico Buen provecho ¿Qué más tenemos por aquí? Ahorita vamos a enseñarte a hacer una hamburguesa La cacerita, ¿qué te parece? La cacerita, y me contaron que hay una súper, súper bacana, ¿cuál es la otra? La muy hamburguesa La muy hamburguesa Señor Y la al huevo, ¿no? La al huevo también Esa es Bueno, pero preparemos la que me dijiste, ¿cuál es la primera? La cacerita Vamos por la cacerita Ve, Juanca, ahí está la cacerita Oye, está bacana, pero está completa No, pues niña, todavía le falta la cebolla caramelizada y el champiñón Oye, qué rico ¿Y cómo se hacen las cebollas caramelistas o un vecino? Con caramelos No, no, con caramelos no Esto es una serie de, se hace un guiso en la cebolla caramelizada con azúcar y lleva una serie de ingredientes Lo demás es secreto, chicos Miren, qué rico, pues, qué bien puesto A ver, vamos a probarlo No, 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 no A ver, a ver ¿Qué pasó? La podemos colocar más full Vamos a hacerle full La hamburguesa completa es con papas, pues, a la serie Bueno, chicos, entonces pónganle las papas a ver para hacerle el combo completo Vean eso, a ver Una hamburguesa riquísima, chicos, que tienen que probarla aquí en Quito Burger Que está espectacular ¿Qué más nos puedes ofrecer? ¿Qué más tenemos? Señor, primero es Burger Quito Burger Quito Burger Quito Burger Quito Perdón, chicos Ahí viene, ahí viene el que produce solo y va a poner un efecto, verás, medio chistoso Bueno, ¿qué más tenemos? Aquí vamos a probar la hamburguesa y seguimos sacando más platos para que vas probando Con las salsitas, con los bajís Eso es, qué bueno Vamos, vamos a probar Oye, Juanca, te olvida, pues, ñaño La hamburguesita, ¿cómo metemos? Gracias, hermano Pero, ñaño, la salsa, pues, te olvida también Con esta sí es el combo completo, pues, chicos Vamos a comer Vamos Oye, ñaño, así como no comer, feliz, ¿no? Claro, pues, pero aguanta, falta un plato para el que produce solo, pues ¿En serio? ¿Cuál le vas a sorprender al que produce solo? Unas papitas con chile y flores, ¿te parece? Oye, ñaño, ¿y por qué chile y flores? Porque, ñaño, la chile y la flore se cruzan, pues, en el centro, pues, claro Ah, ya, pues, oye, todo quiteño aquí Todo quiteño, sí, claro Bueno, que produce solo, tienes que probar, pues, ñaño, venga, venga, venga ¿Cómo es mi jim? Sí, sí, ñaño Te ha estado mi brother, pues, estás solitos, no, solitos Jodorowsky, ¿cómo estás mi Jodorowsky? Como siempre, Juanito, queriendo comer, pero no, tiene que estar el que produce solo El que produce solo El que produce solo Pero antes de eso, mi jim Chavo, se le des al huevo, loco Pero con la hamburguesa, digo Porque aquí dice, vean, ya les voy a hacer una toma Aquí dice, al huevo Al huevo ¿Qué más hay? ¿Qué más vemos? Al Juan le gusta la rocota La rocota Pero bien rocota, me gusta Esto que es medio mariscón, por ahí, sí, vean Por eso Hable serio, hable serio, no sea el huevo No sea el huevo, Damián Bueno, bueno, vean, verán Hasta que venga lo que me ofreció Yo voy a hacer la Sí, pues, la maca Ya, ven, pilas, verán Pero eso sí, vean Ponte filas con la cacerita Está rico, vean Oye, ñaño, pero ya me atranco, vean Pero pégate una colita, pues, ñaño Hazla serio Salud, chicos Acá está para el que produce sol ¿Y quién es el que produce sol? El productor, pues Chuta, ese productor Pasa de la vida con la ruta del Juanca Aquí vamos a engonarnos juntos, Andresito Ja, 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 vos solito Aquí comiendo solo Ya volé al que produce solo A ver, Andresito A ver, mijín Pero bájame esa movida A ver, mijín Demos el review del plato A ver, pero aguanta, aguanta, aguanta Le voy a decir al propio, pues, mijín A ver, ¿qué más tenemos aquí, mijín? Aquí tenemos las papitas El chile con la receta de la casa Chile, ¿por qué no el Ecuador, ve? Claro, el de la chile, pues, no Claro, el de la chile, pues, claro Vean, todo esto aquí Solamente en Quito Burger Yo sí Ah, pero no te me equivoqué Burger Quito A ver, vamos, vamos a probar Pero bájame un poquito eso, bájame Mijito Bájame el boom Bájame el boom Eh, qué rico Tierno Vean nomás Pero pruébale con chorizo, pues, mi brother Pero pégate vos Vean amigos de aquí, para no equivocarme Burger Quito Fantástico, aquí hay el chile El quesito Las flores serían la lechuga A ver, vamos a Vamos a hacer la última Porque ya tengo que seguir editando, mijín Pero Ya aquí el que se engorda siempre es el Juan El Andy Ya vamos a hacerle que coma Damián Damián y el Juanca A ver ¿Quién gana? Para ver quién gana aquí ¿Quién se pega? Yo voy a probar la pizza Yo voy a probar la pizza Ah, vean, hay una pizza Vean, mijín, hay de todo aquí Bueno Les voy a dejar, mijín Sí, camillán Vaya, siga, siga No, el pana Siga editando Porque si no, estamos jodidos No sé, mijín Ahora sí te toca pegarte este chorizo, ñaño Ya, pero vos pegate este tocino Esa Ya, aguanta, aguanta Pero pega con la salsa Ah, claro Pero con cuál me recomiendas, a ver ¿Cuál le podemos? Con remolacha Pruebate con el remolacha Oye, esa es la primera vez que voy a probar Teme ya Mami, yo te voy a vacilar Voy a bailar con María Cristina Te ya diré ¿Cuál es esa combinación? Tocino, papa Y salsa de remolacha Ajisito de remolacha Ajisito Ah, ya, ya Bueno, más ¿Dónde han comido el jisito de remolacha? Solo aquí Provecho Qué rico dice mi pana japonés Pero qué es, Juanca Pues es chamo Ya, pues pégate la caserita Bueno, ahora sí vamos a probar La caserita Vean Delicioso, chicos Delicioso ¿Si pega o no pega? Puto, pega tres veces, ñaño Chuta, ñaño Qué buenazo el burgerquito La verdad que ve Ya me voy bien tanqueado Pero ñaño Ponte pilas No me dices dónde quedo ubicado Ah, serio Pero estamos aquí En la Vicentina En la Iberia Y Alfonso Perrier Frente al parque Las Comidas O sea, estás en plena frontera De Vicentina con Floresta Sí, plena frontera Frente al parque Las Comidas Ya está Buenazo, ñaño Oye, pero qué lindo lugar La verdad a mí me encantó La temática que tiene Todo bien quiteño Incluso hasta las palabras Ya me voy hablando así Delic, hermano Oye, y cuéntame las redes Claro, nos puedes seguir en Facebook Arroba Burgerquito Y en Instagram Arroba guión bajo Quito Esa es Y qué promociones le podemos dar A la gente que ve La Ruta del Juanca En las redes Tenemos todas las promociones Ahí nos pueden seguir Y estamos ahorita Morriendo Y si vienen acá Le invitan a la bebida ¿Sí o no? Dale Si te vienen a referidos Por ti La bebida es gratis Esa es Bueno Venga, ñaño Justo me escribieron Para un delivery Aquí al barrio En serio ¿Y cómo te vas a ir? En la bici En serio Vamos A colita ¿Cuánto ir? No seas al huevo Vamos, vamos, vamos Juanca La pizza, ñaño Otra vez te olvida Juanca, te veo emocionado Si solo es una bici No es una moto Te estás olvidando tu pizza Ay, perdón Irás con cuidado A ver, la visión Súbete a mi moto Ella guardará El secreto de dos De los dos Subtitulado por Jnkoil Gracias.